El caño me lastimó, mi corazón destrozó Ahora quiero morir, el olor, el olor El caño me lastimó, tu sofía, nuestro amor Ahora quiero morir, el olor, el olor El caño me lastimó, tu sofía, nuestro amor Dímelo, mi amor, resulta, mi amor Yo no quería, yo no quería, estaba mareado, estaba mareado